¿Cuál es la mentira que siempre creíste de tu ex? Que me amaba ¡Qué pendejo! ¿Lo peor que has hecho estando enamorado? Eliminar a todas mis amigas del Facebook ¡Qué pendejo! ¿La cosa más tonta es la que hayas gastado tu dinero? Un muleto de rifa De aquel De una lavadora ¡Qué pendejo! ¿Qué es lo más tonto por lo que se han enojado alguna vez? Es que una amiga subió una foto y a mí no me etiquetó ¡Qué pendejo! ¿Cuál es la cosa más vergonzosa que te ha pasado teniendo sexo? De quedarme dormido ¡Qué pendejo! ¿Qué es lo peor que has hecho estando enamorado? Seguir amándola aunque ella ya no me ha llamado ¡Qué pendejo! ¿Qué es lo peor que te ha pasado ligando? Nos juntábamos toda la banda y a la semana pues sin decirme nada me cambió por otro ¡Qué pendejo! ¿Cuál es la cosa más tonta por la que se haya puesto celosa tu novia? Por unas fotos, pues eran de unas amigas Pues la se ha capturado pero nada que ver ¡Qué pendejo! ¿Qué es lo peor que han hecho estando enamorados? Lo mejor de mí darlo todo Y que lo dejaran a la semana ¡Qué pendejo! La forma más tonta en la que hayas gastado tu dinero Me compré ropa por internet y me robaron el dinero No, nunca llegó ¡Qué pendejo! ¿Qué peor que te ha pasado estando en público? ¿Te das cuenta que fui al mercado a comprar pollo Y una señora como que traía unos taquitos de más y ahí me echó la huasqueada ¡Qué pendejo! ¿Qué aprendieron hoy en la escuela? No No, nada ¡Qué pendejo! ¿La cosa más insignificante por la que hayas llorado alguna vez? Por un cheto ¡Qué pendejo! ¿Lo más gracioso que te ha pasado teniendo sexo? El calambre ¡Oh! Todo tieso ¡Qué pendejo! ¿Cuál es la cosa más insignificante por la que has llorado? Una pelea con mi carnal fue por un par de calcetines y un boxe ¡Qué pendejo! ¿Cuál es la mentira que siempre le creíste a tu ex? Siempre juntos ¡Qué pendejo! ¿Qué es lo peor que te ha pasado ligando? Ah, la viste Pues que me digan que sí y el rato ya estén con otro ¡Qué pendejo! ¿Qué pendejo! ¿Lo más gracioso que te ha pasado teniendo sexo? Tirarme un pedo ¡Qué pendejo! ¿Cuál es la mentira que siempre creíste de tu ex? Que me quería ¡Qué pendejo! ¿La cosa más tonta por la que se haya puesto celos a tu novia? Por un like ¡Qué pendejo! ¿Qué es lo más gracioso que les ha pasado teniendo sexo? Que haya llorado porque se acordó de sexo ¡Qué pendejo! La cosa más tonta a la que hayas gastado tu dinero Esos güeyes que van hacia la feria y que dan así como bolitas Y que mueven así como unos vasos Y luego tienes que sacar uno y saca la pelota ahí Perdi como dos mil pesos ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¿Lo peor que te ha pasado ligando? Que me vomité Andaba un poco tomado y me vomité ¡Qué pendejo! ¿Qué es lo peor que te ha pasado ligando? Que fuera llegando el novio de la chava ¡Qué pendejo! Algo estúpido que creas que todos hacemos Enamorarse ¡Qué pendejo! ¿Cuál es la mentira que siempre le creíste a tu ex? Que está con un amigo ¡Qué pendejo! ¡Ey! Esperemos que les haya gustado mucho este video Si les gustaron nuestras playeras No olviden visitar la tienda de Perdi Aquí les dejamos todo aquí abajo Aquí abajito Para que vayan a visitar Y no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Que igual están aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN Los ADN Los ADN